11 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y como les prometíamos entramos en el boulevard de los calefones rotos. Sí, esto me imagino que le va a interesar a muchísima gente porque vamos a tratar de sacarnos todas las dudas de qué es lo que está pasando con, entre otras cosas, los calefones. Ustedes saben, el aumento de los niveles de sal y de cloruro en el agua de oce generó el primer efecto, el gusto del agua, pero además con el tiempo empezaron a venir las fallas, especialmente en los calefones. Queremos saber, entre otras cosas, qué relación hay entre justamente el aumento de la sanidad del agua, las roturas de los electrodomésticos y para eso invitamos a Mauricio Añán, ingeniero y es profesor además del Instituto de Ingeniería Química, que además brinda el curso de control de la corrosión. Bienvenido, Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La pregunta del millón es, ¿solo se nos van a romper los calefones o se nos van a empezar a romper más cosas? Me han consultado con respecto a lavarropas y jarras eléctricas, pero sin duda el calefón es el elemento más exigido de los electrodomésticos por razones constructivas y por razones de funcionamiento, porque es un equipo que está trabajando en contacto con el agua todo el tiempo, las 24 horas del día y a temperatura alta. Otros elementos, otros electrodomésticos lo que tienen es un uso de algunas horas del día y por tanto no están tan exigidos. Y constructivamente, digo, tienen algunas particularidades los calefones que hacen que falle. Vuelvo un paso atrás, ¿por qué se rompen los calefones? Claro, eso, esa pregunta. El aumento del aporte de agua salina por usar agua del río de la Plata para potabilizar y después el envío a través de las cañerías, hace que el contenido de sodio y cloruro aumente en el agua de oce, eso aumenta la conductividad del agua y cualquier proceso corrosivo aumenta su velocidad con el aumento de la conductividad del agua. A su vez, ya de por sí el cloruro que está presente en mayor concentración es un elemento dañino para muchos metales. ¿Y cuál es la parte del calefón que se rompe? El calefón, lo que habitualmente se está rompiendo son las vainas de las resistencias. ¿Es lo que recubre las resistencias? La resistencia es un elemento calefactor que viene adentro de una vaina metálica para no poner en contacto el agua con los 220 volts de electricidad. Es una vaina en general de acero que recubre esa resistencia metálica. La vaina de acero está en contacto con el tanque que almacena el agua. Ya de por sí el aumento de la conductividad haría que la velocidad de corrosión de esos elementos se vea aumentada. Pero el problema que se superpone es que hay muchos tanques que son de cobre y las resistencias son con una vaina de acero. Y entonces ahí se genera un par galvánico, se llama. O sea, tener dos metales dentro del mismo medio y en contacto eléctrico, la vaina y el tanque. El tanque si es de cobre es más noble y se corroe a una velocidad menor que si estuviera solo. La vaina metálica de acero es menos noble, se corroe a una velocidad mayor por estar en contacto con el cobre. Y por tanto ese par galvánico acelera mucho la velocidad de corrosión del acero. La vaina metálica es muy fina y entonces se perfora en algún punto, pone en contacto el agua con la resistencia eléctrica. Y ahí lo que hace es transmitir electricidad, salta la llave diferencial si hay una llave diferencial. Claro, en el caso de que haya, ¿no? En el caso de que haya. El peligro es que no haya una llave diferencial. En el caso de que no haya llave diferencial lo que vas a sentir es al abrir una canilla o al ducharte la sensación de corriente. Claro. En principio, poca, una sensación solamente porque la transmisión es a través de un pequeño poro que conecta el agua con... Pero después, digo, es una cuestión de riesgo, ¿no? ¿Qué factores influyen? ¿En que algunos calefones se rompan y otros no? ¿O que algunos incluso se rompan más de una vez? Como conozco casos que se han pasado en este proceso desde febrero hasta ahora, se han roto dos, tres veces incluso en algún caso. Entonces, el tener el tanque de cobre y la vaina de la resistencia de acero es lo que acelera el proceso. Es el combo letal. Así que hay que comprar el calefón mejor porque hasta ahora tener el tanque de cobre era apostar a un calefón que iba a durar más y que es más caro y va a durar más. Ahora es un elemento que al revés, que acelera, que se rompa antes. Entonces, acelera que se rompa antes la resistencia. Pero se va a romper. Que es recambiable. Que es recambiable. Hay otro elemento que está presente en algunos calefones o en algunas resistencias es una barra de magnesio que se utiliza como ánodo de sacrificio. El magnesio es menos noble aún que el acero y entonces tiende a corroerse más rápido que el acero y protege al acero. Bueno, la barra de magnesio también tiene un costo y por tanto tenerla o no es... Es como un paragolpe que termina funcionando. Y no hay calefones, a ver si entendí bien, porque no entiendo nada del tema y estoy aprendiendo totalmente. Si hubiera tanque de cobre y vaina de cobre, ¿sería más lento todo, digamos? Sí, exactamente. Y obtener los mismos elementos lo que hace es disminuir la velocidad de ese par galvánico, la corriente galvánica que se tiene. ¿Pero existe? Comercialmente, por lo que yo he visto en las casas de electricidad, no están disponibles. No se están, o sea, no es nada descabellado tener la vaina de cobre y disminuir ese... Podría ser una solución a la que apelaran las fábricas, sería más caro el calefón, digamos. Habría un... no mucho, o sí. No, no creo que mucho. No creo que un poco, porque es poca, la vaina no... No es, digo, la mayoría, más caro es el tanque de cobre y todas esas... Así que podría ser una solución relativamente fácil, digamos, y no muy cara. Y perdurar la vida de la resistencia, sí. Y tenerle el ánodo de sacrificio de magnesio también perdura. Y eso se puede implementar en cualquier... entiendo que su especialidad es la corrosión y no necesariamente... No la construcción de... No la construcción de calefones, pero eso es algo que se podría implementar con los calefones que se están rompiendo en este momento, o tiene que ser ya determinado tipo de calefones para que eso ocurra. No, digo, las resistencias son recambiables en todos los calefones comerciales que yo entiendo. Es una platinita abosada con tornillos, con una junta de goma, y eso es lo que se recambia. Digo, que la fábrica de resistencias pueda fabricarlo con una vaina de cobre va a aumentar la durabilidad. No es la única parte, en realidad, del calefón que se corroe. También ocurre con los tanques, lo que pasa es que el proceso de deterioro ahí es más lento, ¿no? Es más lento, digo, en general el espesor es mucho más importante del material, es más grande, y entonces el deterioro es más lento. Digo, también tienen una durabilidad, digo, los calefones, digo, la mayoría fueron adquiridos hace años y tienen una vida útil que ya programaba. Depende de qué calefón estemos hablando. Pero ahí, bueno, ¿cuáles son los materiales que serían más vulnerables en este caso? ¿Y de qué plazos estamos hablando en un calefón estándar? ¿Cuánto se podría o se debería prolongar la situación que tenemos ahora para que empiece a haber también problemas con los tanques, ya no solo con las resistencias? Los tanques de los de cobre sin duda son mejor porque es un material más noble que el acero, digo, tiende a formar una capa, se llama capa pasiva, que lo protege o disminuye la corrosión. El acero es más barato y tiende a corroerse más rápidamente. En general la durabilidad está prevista para los de acero en 4 o 5 años y para los de cobre, según el constructor y el espesor del material, arriba de 8 hasta 12 años está previsto. Ahora, en esta situación nos conviene, si se me rompió, no es solo la resistencia, se me rompió el calefón, ¿qué me compro? ¿Uno de acero o uno de cobre? Yo me compraría de cobre si tuviera el dinero para, o sea, es un costo adicional. Es mejor igual seguir teniendo calefones de cobre. Digo, siempre y cuando no estemos en esta condición en la cual la vaina metálica de acero se está perforando en cuestión de meses. Claro, ahí está, pero mi duda era si en la situación en la que estamos, y se prolonga un poco más, si los tanques efectivamente van a empezar a dar problemas o no necesariamente porque la corrosión tiene que ser de más de un año. Los tanques pueden dar problemas y los tanques no son todos nuevos. Los tanques, todos sabemos... O sea, los tanques viejos podrían empezar a fallar. Sí, digo, tienen una condición más, con mayor requerimiento y ahora pueden empezar a fallar más rápidamente. Y ahí la señal a la que hay que estar atentos, ¿cuál es? Y ahí, cuando hay una perforación del tanque o a veces en la platina es un goteo de agua y ahí es una señal de que el tanque está perforado. Se rompió. Nos pregunta un televidente por las casas que tienen bombas de agua que alimentan el tanque, digamos. ¿Esas bombas se pueden ver perjudicadas por el agua, yo sé? Yo te diría que no en gran medida. Son materiales, o sea, son constructivamente con mucho material. Todo va a sufrir un deterioro mayor que en la condición anterior, eso sin duda. No veo que sea crítico. O sea, si esto perdura un año o meses, no va a ser crítico la rotura de la bomba. A menos que ya esté muy deteriorada y esto acelere el proceso. Nos están llegando un montón de preguntas, porque esto nos está pasando a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, una, ¿existe la resistencia que no toca el agua? Bueno, por lo que... No. No. O sea, siempre, digo, la resistencia está aislada... Por la vaina o por un elemento cerámico, o sea, en algún contacto, digo, en algún lugar tiene que transmitirse el calor de la resistencia hacia... Ah, lo que tiene es protección, pero esa protección se corroe. Se corroe si es metálica. Si es un cerámico, no tendría por qué verse acelerada la velocidad de corrosión. Bien. Otra pregunta que llega... ¿No hay calefones con protección cerámica? Yo no los conozco. Claro. Otra pregunta es si hay riesgo de que exploten los calefones en esta situación. No. Por lo menos los calefones comerciales que no han sido alterados tienen todos una válvula de seguridad ante una sobrepresión que estaría dada por el control de la resistencia y la generación de vapor de agua adentro. Tiene que siempre estar la válvula de seguridad, que es un... Digo, está la entrada del tanque, que evacuaría cualquier sobrepresión. ¿Qué pasa con las cañerías viejas, casas que tienen cantidad de plomo? Y parte de la ciudad y del Uruguay tiene cañerías que ya sabemos que son malas por el plomo, pero que no todas han sido recambiadas. ¿Pueden romperse? ¿Puede haber más pérdidas de las que ya tenemos, que son altas? Las cañerías de plomo están colocadas siempre en la sanitaria, en las salidas del uso. El plomo es un material muy tóxico, pero con una durabilidad muy alta, porque también genera un óxido que lo protege, pero no es comercialmente, ahora no está comercialmente disponible por razones de toxicidad. Y nunca se colocan en la entrada del agua potable porque liberan, aunque muy poco, contenido de plomo. Lo que sí van a sufrir y están sufriendo son las cañerías de acero, acero al carbono se llama, o de baja aleación, que se están deteriorando, ya han tenido un deterioro, porque en general ahora las cañerías son todas plásticas, pero las cañerías viejas ya tienen un deterioro y esta condición les aumenta la velocidad de corrupción. Con las cañerías viejas domésticas, no así con las conexiones de la OCE. Con las conexiones de OCE también. Esto es una condición también crítica para esas cañerías. O sea que esa cifra que tenemos, que es tremenda, del 50% de pérdidas, ¿podría ser aumentar debido a roturas mayores de las cañerías? Sí, la condición de corrosividad es mayor. Aunque OCE lo que ha implementado también como medida es la bajada de presión. Y eso puede... Puede ayudar. Puede ayudar, sí, o disminuir un poco las pérdidas. Algo que le escuchaba decir en perspectiva es que a su vez esto también podría hacer que parte de los caños tengan, liberen algunas cosas que estaban ya adheridas a las cañerías. ¿Y eso qué efecto podría tener y de qué estamos hablando concretamente? Productos de corrosión que ya estaban formados. Esta condición de mayor velocidad de corrosión puede desprender esos productos, esas láminas que se están dentro de los caños. Y van a dar, en lo mejor de los casos, a tanques. O puede ser visible en los inodoros, que es una condición estanca. El problema puede ser en la obturación de entradas de casas por los contadores o en válvulas puede generar algún tipo de destrucción en un caso de un desprendimiento un poco más grande. Y eventualmente en partículas pequeñas también estaría presente en el agua que tomamos. O sea, o que tomamos no, o que estamos dejando de tomar en este momento, en el agua de la canilla me refiero. O sea, a lo que voy ahí es, esos valores que nosotros estamos viendo, por lo pronto, del agua y atento al sodio, los cloruros, eventualmente los trigalometanos, ¿podrían llegar a tener otros componentes en las canillas nuestras en la medida que haya corrosión en la cañería que termina llegando a las casas? Sí, pero sería hierro, el mayor componente sería hierro y no es... Es inocuo en ese sentido. Quería consultar... Perdón, no, no. Quería consultarte por lo que estamos viendo atrás en la pantalla. Esas son dos resistencias. ¿Esas son las dos resistencias que existen? En ese caso, digo, en la imagen de la izquierda, la resistencia está dentro de una vaina de cobre, que sería la U que ves arriba. Sí. El elemento central es el control de temperatura. En ese caso, la vaina es de cobre. Esa es la que hay que tener. Sí. Esa es la que necesitamos. Y eso va colocado en una platina roscada que se coloca dentro del calefón. La otra es la resistencia más común, supongo. La otra es una resistencia ya antigua de calefón que viene dentro de una vaina cerámica y no es habitual de verla en los calefones comerciales. Lo que se ve habitualmente es que en la imagen de la izquierda, la vaina... No es de cobre. No es de cobre, es de acero. Lo corté, Nico, cuando... Perdón, porque estabas contestando el tema de lo que nos puede llegar en el agua, el hierro. Vos decías, es inocuo. No tenemos problemas ahí. No, y aparte es como sedimentos. No están en forma soluble o hay muy... Digo, puede haber en forma soluble, pero la mayoría va a precipitar como óxidos. Lo veríamos. Sí. ¿Un filtro de agua lo puede bloquear, por ejemplo? Sí. Hemos preguntado en base a nuestra curiosidad sobre las cosas que se nos van ocurriendo, pero me interesa ya una pregunta bien general para cerrar. Como experto en corrosión, ¿cuál es tu mayor preocupación respecto a este tema? ¿De dónde pueden estar los eventuales problemas? Capaz que los abordamos en esta conversación, pero capaz que hay algún otro posible problema que no estamos viendo. Hay problemas industriales bastante importantes que se están generando, que las empresas los tienen que ir sobrellevando con tecnología que es disponible comercialmente, pero que es costosa. Y hay que implementarlo. Y que también, digo, a veces no es fácil hacer una inversión si este escenario no va a perdurar más de un año. O sea, hay que tomar la decisión. Porque no es amortizable, necesariamente. A nivel industrial se están notando los problemas. Bajas de eficiencia en algunos equipos, deterioros en otros. ¿Hay alguna industria que tengas identificada como más vulnerable a este problema? No, la mayoría de equipamientos, las calderas que utilizaban agua de oce como fuente de agua, tienen problemas importantes. Y sistemas que utilizaban agua para producción, todo el tratamiento de agua tiene un estrés importante. Y bajas de rendimiento. Bien. Bien. Mauricio Oañán, ingeniero, profesor del Instituto de Ingeniería Química. Muchísimas gracias por toda esta información tan útil para todos en este momento. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.